Se viste todo de rojo porque es una diablita y es lucifer Eres una diabla y te ensuciaste en otra piel Con la mierda que tu vas a hablar, todo se murió mala mujer Y yo también me endiabla y pa'l carajo te boté Pa'l carajo te boté, yo te boté Te di banda y te solté, yo te solté Tu eras un periódico de ayer Yo te olvidé y ya yo no te voy a leer, te voy a leer El amor se murió otra vez Ya te decía en mil en el IP te frontié Ya tú no eres la bebé Y adentro de otra bebé me enterré Baby, Lujutín Y la baby se opera en Medellín Ua, voy mordillo Te mandé pa' atrás pa' el caserillo Ua, y tú a todillo Y yo en el rojo y en lo mío Ua, bebecita Lo que se murió no resucita Ua Siempre con la glope La nalga como Jennifer Lopes Y ella rebota ese culo tío Le mamo ese totito pa' que no me bote Y siempre chingamos en el bote Y pa'l gato tuyo yo tengo cuatro dracote Siempre la pongo en cuatro y me la chingo Y los kilos siempre vienen de Santo Domingo La baby es blanquita como un gringo Y en el nombre de Dios yo se lo meto los domingo Bebé, anoche yo estaba pensándote En como lo hicimos y cuando fue Encima de mí yo te recordé Roqueándote completo y comiéndote Y yo odio dormir solo Pero sé que te bote De mi vida te bote Yo te bote y a tu amiga me clave Me la caí Esto era un periódico de ayer Yo te bote y a tu amiga yo no te voy a leer Te voy a leer Vamo' eh